ok este es el vídeo número 889 del curso de python podemos seguir adelante vale entonces nos dirigimos por aquí está el editor perfecto ya podemos realizar la operación de búsqueda quiero verificar a algo adicional que tiene que ver con lo que ocurre que ocurre si por ejemplo encontramos el producto con código miguel ahí aparecen los datos estos campos no son editables hasta ahí todo bien qué ocurre si dejamos aquí un código que no existe nos muestra el mensaje el producto no existe cuando presionemos aceptar se deben desaparecer los valores mil tres ok hasta ahí todo bien exactamente era lo que quería verificar salimos de la aplicación ok y después de que se lean los datos cerramos la conexión entonces aquí utilizamos conexión de punto close un cómic que diga cierre de la conexión cierre de la conexión este cierre debe realizarse después de la búsqueda porque sea que se no se encuentre que no se encuentre que no se encuentre el producto o o que si esté presente en la base de datos la conexión debe ser cerrada antes ok cierre de la conexión de la base de datos listo que sigue en el vídeo anterior mencioné acerca de la ventana hice una mención de la ventana de cambiar disponibilidad realizamos la búsqueda de un producto a partir de su código si se encuentra entonces va a detectar si está o no disponible para la venta se va a cargar dependiendo del estado actual del registro en la base de datos pero también podríamos cambiar su estado aquí mismo a través de ese check box el check box se activa cuando se encuentra el producto bien entonces podemos construir esa interfaz ok nos metemos aquí donde dice error change lo primero cambiar disponibilidad con el producto cambiar disponibilidad copiamos este nombre de función dupliquemos esto aquí 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 no es es acá arriba nos dirigimos hacia esta hacia esta ruta la voy a copiar esto lo podemos colapsar vamos a este es el de buscar duplicamos estas líneas para poder navegar a la vista de cambiar disponibilidad de producto de producto ok entonces producto cambiar disponibilidad ok aquí sería generar vista producto cambiar disponibilidad dejaré esa función dejaré esa función a ver puede ser por aquí dejamos pendiente de implementación ok empezando a generar la vista de cambio de disponibilidad de producto de cambio de disponibilidad de producto perfecto entonces para esa vista necesitamos un botón un campo de texto y un check box ok ok del código anterior nos sirve el código ok lo pegamos aquí ingresa el código del producto a buscar está bien y luego vendría el botón podemos copiar este botón listo lo pegamos aquí esto sería buscar buscar un clic vale buscar producto bien un clic buscar producto bien un clic buscar producto cambiamos el nombre y después agregamos el check box ese check box lo puedo copiar vamos a buscar desde aquí perfecto esta es la referencia buscar producto ok esta función de buscar producto lee los datos para todos los check box a ver por ahora podemos dejar así lo que vamos a retornar básicamente es un column con el código el botón de buscar y el check box ok vale e indiquemos aquí e vista para cambiar de disponibilidad un producto listo verifiquemos si efectivamente se genera esa vista productos cambiar disponibilidad ahí está el campo para buscar el botón para activar la búsqueda y este este check box nos va a permitir cambiar el estado del producto bien ok ok bien entonces aquí en esta función que pasa a ver este check box el check box de esta vista es este es este value voy a indicar false pero cuáles cuáles otras opciones ofrece voy a verificar está autofocus check color el color a usar es el color a utilizar cuando el check box está marcado no value restate y true ok label este label bien no existe una opción para dejar desactivado un check box voy a revisar voy a revisar dentro de la documentación displays no navigation buttons no input check box este check box está deshabilitado es lo que necesitamos cómo desactivar un check box voy a intentarlo de esta manera habrá una habrá una operación dejemos cada propiedad en una línea disable true a ver producto cambiar disponibilidad hay que desactivado entonces únicamente cuando se encuentre el producto se activa ok pero aquí será clic buscar producto cambiar disponibilidad es solamente realizar la búsqueda para cambiar la disponibilidad esa función no existe digamos aquí cambio del estado de un check box ok puede ser aquí la creación vale entonces hagamos lo siguiente buscamos por el código aquí se realiza la búsqueda se cierra la conexión ya está solamente la búsqueda y aquí decimos chk punto current punto value y cambiamos el valor acorde a lo que tenga disponible aquí le decimos chk le decimos false y también lo deshabilitamos disable true mientras que aquí habilitamos ok el estado del producto se ha cambiado de forma satisfactoria un segundo ok listo verifiquemos a ver qué pasa ejecutamos otra vez productos cambiar disponibilidad mi un producto que no exista ok un producto que sí exista el estado del producto se ha cambiado claro que aún no ya aparece esta casilla activa para hacer la edición del estado de la disponibilidad del producto ok entonces vamos bien hasta ahí hagamos un commit que diga a ver que diga cambio del estado de un checkbox así en genérico y aquí en github desktop enviamos los cambios al servidor vale entonces hasta ahí vamos bien nosotros queremos que cuando se aquí no me acuerdo cuáles son los códigos de los productos no me acuerdo pero la idea es que cuando se encuentra el producto este checkbox dispare el cambio del estado del producto y que se salve en la base de datos el checkbox tiene un evento que es el on change para qué sirve bueno aunque aquí no está documentado con detalles de pronto acá acá abajo sí on change se dispara cuando el estado del checkbox cambia a ver entonces a ver vamos a indicarle que aquí el evento el evento puede ser establecido cuando se genera la vista ok entonces vamos a decirle on change digamosle aquí on change cambiar estado producto cambiar disponibilidad bien entonces esta función tiene que ser definida la vamos a definir aquí dejamos pendiente de implementación escribamos aquí preparando la función para bueno este no es el nombre de la función es así ok preparando la función para cambiar el estado de un producto listo dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima